El fantasma errante Y ahí era muy conocido que se hablaba de las brujas Y se hablaba de nahuales Y se hablaba de muchas cosas Y pues teníamos la maña Porque en aquel entonces era medio menso De querer buscar lo paranormal Y querer invocar esto Y querer invocar lo otro Entonces nos acercamos a la Había un peñón Como un cerro Pero con una parte muy alta Era una peña Y en la mera punta de ahí Había una iglesia No me acuerdo como se llama ahorita Pero había una iglesia ahí Y estábamos Era como las 9, 10 de la noche Y ahí estaba yo con mi novia desde entonces Y teníamos un telescopio Estábamos viendo las estrellas Según nosotros como queriendo ver Porque es un espectáculo muy bonito Cuando se sabe Vivir en la ciudad de México Y luego ir afuera Pues las estrellas se ven hermosas de verdad Sí, sí Sí, es para uno como chilango Pues llegar a un pueblo Y todo es hermoso Verde por todos lados Y historias Entonces ahí Estábamos específicamente afuera Como lo que le llaman El atrio de la iglesia Y nos quedamos ahí Una hora, dos horas De repente nos dieron como la una de la mañana Ya se nos fue el tiempo ahí viendo Tratando de enfocar el telescopio Y pasó una señora Una señora no Yo diría ya mayor de edad Arriba de 70 años Por la forma en la que caminaba Y por cómo se veía Pasó y nos dijo Buenas noches muchachos Y ah, buenas noches señora Pasó Se metió a la iglesia Y la vimos Que estaba Estaba limpiando las bancas Estaba Ella Acomodando cosas Adentro de la iglesia Y De repente Nos volteamos Seguimos viendo Y No sé No sé qué me dio Sentí un escalofreo grande Y Y volteaba Adentro de la iglesia Y Así Así fue Como de Uno a dos segundos Estaba la viejita Parpadeé Y De repente era un Perro negro Grande Como Pues Ahora que ya Yo ya conozco Cómo son como los lobos Yo diría así Estilo como pastor alemán Más o menos Un pastor alemán negro Pero grande Del tamaño de un lobo No ya patitas Para que las quiero Corrimos Corrimos De bajada Mi novia se cayó Se pasó Yo también me caí Luego todos nerviosos Llegamos a A la casa Donde estaban ellos Y ya Donde estaba su familia De ella Y ya no quisimos Hablar de nada Simplemente Nos Nos fuimos a dormir Pero ya Nos estábamos Durmiendo En cuantos Como separados Ella se dormía Con su mamá Y con su tía Y yo me dormía Con sus hermanos En Era En la misma familia Pero en casos Diferentes Ya Esa noche Que estábamos ahí Ya pues Estaba yo un poco nervioso Y estaba así Como que Oh ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Me lo imaginé No Estaba Estaba todo nervioso Y logré conciliar El sueño Más o menos Cuando vimos A la visita Era como la una Más tarde Más tarde La una de la mañana Y ya Como a las cuatro O cinco De la mañana No antes Como cuatro De la mañana Empezamos a escuchar Que pateaban una puerta Pateaban la puerta Y los hermanos De mi novia Se espantaron Y me dicen Oye ¿Escuchas eso? Sí Sí Escucho Como A lo mejor Alguien se quiere meter Y ellos Dicen No manches Estamos en el pueblo No crees que aquí Se van a me quieren meter A una casa ¿Verdad? Y Y escuchábamos un burro Afuera Un burro que estaba pateando Porque se escuchaba Como rebusinaban Y como para mover la puerta Y pues Pensamos Es de la casa De la familia ¿Verdad? Entonces Pues Nada más Así como que Nos quisimos Dar confianza Entre unos Uno a otro Y ya Volvimos a dormir Al día siguiente Nueve de la mañana Nos despertamos tarde Como Como clásico Chilango ¿Verdad? Llegados Estamos desayunando Y nos Y nos dicen Las señoras De ahí De la familia Te oigan Este ¿Cómo dormían Una noche? Y pues Pues ya les platicamos Lo que pasó De una noche Que su burro No nos dejó descansar Estaba Estaba pateando la puerta Estaba Estaba haciendo mucho Lo que dice ¿Cuál burro? Nosotros no tenemos animales Aquí en la casa Sí Que no tenemos Ni pollos No tenemos Gallinas Guaculotes No tenemos animales No ya Ahí Ahí de plano Como que hasta Sentí la primera vez Que se me bajó el azúcar Como que dije Ahí, ahí, ahí ¿Qué es esto? Claro No, y no terminó ahí Estuvimos así Como platicando Con los vecinos La gente de ahí Es muy amable Entonces Estábamos platicando Con ellos Y dicen No, muchachos Si hubieran sabido Ayer estaban Ahí arriba De donde estaban En el cuarto Que estaban ustedes Había Bolas de fuego Tres Brincando De un lado Para otro De un lado Para otro No, ya Ahí ya No me quedaron ganas De volver a ese lugar Claro Estas No Estas Bolas de fuego Que podrían haber sido Brujas Y Una experiencia Que jamás vas a olvidar No 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 Se la he contado A mi esposa Que conocí aquí en Arizona Y Ella es muy católica Y siempre me dice Claro El mal está Donde Donde quiera Y luego Luego se siente Cuando La pues Es una sensación Como Como cuando uno Está en peligro Como cuando el cuerpo Se pone En modo de supervivencia Ah, mira Ok Pues qué gusto Nos dio platicar contigo Seguramente vamos a tener Otra ocasión Porque ahorita Ya nos vamos a despedir La oportunidad De platicar nuevamente contigo Les quiero platicar Algo que Me tocó Ver Eh Fue más o menos Como en el año 2004 Cuando Eran las Eran más o menos Como las Diez de la noche Nueve y media Más o menos Venía De De ser mi servicio social En la universidad Yo en aquel tiempo Estudiaba el último semestre Del nivel medio superior Bueno El chiste que Todos los días Me venía En la noche Corriendo Para la casa Para hacer un poco De ejercicio Y Eh Y resulta que Ella casi llegando Faltándome que estar A unos 200 metros Para llegar a la casa Eh Veo una bola Eh Pues una bola De lumbre Más o menos Del tamaño De un poco más grande De una pelota De basquetbol Que ya llevaba Un movimiento Parabólico Descendiente Eh Yo cuando la vi Me paré Y me sorprendí mucho Y dije O sea No me explicaba Que Que era eso Y En eso reaccioné Y Mis abuelitos Me Mi abuelito Me platicaba Muchas historias Eh Acerca de las brujas Y Y todo eso Y en eso Y también Me comentaba Que las brujas Pues así Se llegan A Llegan A tener Esa transformación Este De Ponerse como En una Esfera De De fuego Bueno El chiste Que llevaba Un movimiento Ya parabólico Descendente E iba a una velocidad Pues Eh Iba muy despacio Porque ya Prácticamente Iba A llegar A su A su destino Y corro Para la casa Corro muy fuerte Y Y recuerdo Que mi abuelita Eh Tenían una tienda De abarrotes Pero ya Estaba Ahora si que ya Estaba cerrada Pero nada más Me estaban esperando Y se para mi abuelita Corriendo y me dice Que paso Te vienen siguiendo Y le digo No mamá Eh Acabo de ver esto Aquí a la vuelta De la De la calle Y Y ya se ve Que iba Iba a caer O sea ya Iba a llegar Al cerrito A un cerrito Que estaba atrás De la casa Y me dice Y más o menos A que altura Iba a caer Y ya le expliqué No le digo Más o menos Iba a caer A la altura De la señora Fulanita De tal Y me dice Mi abuelita Bien tranquila Ah si dice Esa señora Se dedica a eso Me sorprendió Mucho La actitud De mi abuelita Porque lo dijo Con una naturaleza Y Con una tranquilidad Que ya no le Ya no le sorprendía Y Y son Y que o sea Si me sorprendió Mucho Me sacó Y onda Pero a la vez Digo Bueno La gente de antes Estaba más expuesta O vivía Más seguido Ese tipo de experiencias Paranormales Que ya no se les hacía Este Pues extraña Algo extraordinario Porque así muy Campante Me dijo Ah si Es esa señora Y se dedica a eso Y fue algo Que me sorprendió Mucho Y pues En esa ocasión A la señora La veía Como Que con un poco De Pues más respeto Porque yo no sé Si ella En esa transformación Que llevaba Me alcanzó a ver O algo por el estilo Y Y siempre que Que pasaba Pues la Ahí o que iba A comprar la tienda Pues si Evadía El atenderla O cuando me la encontraba En la calle Mejor tomaba Otra Otra vuelta Pues ahora sí que Yo no sé mucho De esas cosas Pero pues para evitar problemas También otro relato Que enfrente Igual de Otra señora De la tienda de abarrotes Que ahí también estaba La casa Hacía en un cerro Gina Nacho Un cerro Que tenía una veredita Para subir O sea Para Caminar y llegar A la casa De la ancianita Porque estaba Ya estaba muy viejita O sea si a mí Teniendo más En esa época Igual Estudiando el nivel Medio superior Me costaba trabajo Subir Teniendo unos Diecisiete años Dieciocho Me costaba trabajo Subir Ahora imagínense A una ancianita Y lo que más Me sorprendía De esa señora Era que La señora subía A cualquier hora De la noche No No Impos Si era de día De noche La señora subía Y nunca recuerdo Que la señora Haya sufrido una caída Pues en el día Como quiera No Pero en la noche Era lo que más Me sorprendía Y mi abuelito Igual me platicó Una historia De esa señora Que en aquel tiempo Cuando el pueblo En sus inicios La encontraron En forma de guajolote Que la señora También era una bruja Y que la Atraparon Cuando quería Pues no sé Si matar O llevarse a un niño En forma de guajolote Así estaba Transformada Esta señora Bueno Bueno El chiste Es que la agarraron Y la metieron En un canasto De esos grandotes Este Y Y ahí Pues todos Los del pueblo Pues ahora Si que la Hicieron Pues velaron Para que la señora Para Para que el animal El aguajolote No se fuera El chiste Que ya como A las 6 de la mañana 5 y media 6 de la mañana Me platicó Mi abuelito Que el canasto Se empezó a mover Y Y Y cuando fueron A O sea Sacaron Y el canasto Dice que estaba Esa señora Así Encogidita Estaba O sea Completamente Desnuda Encogidita Y la gente Pues en aquel tiempo La quería linchar La quería matar Pero Pero también Como era una persona Que llegó ahí En sus inicios Al pueblo Pues le perdonaron La vida Pero si la condicionaron A que Si volvía A hacer lo mismo La volvían a encontrar Haciendo otras cosas Pues iban a ir por ella Y pues la iban A matarle Iban a linchar Iban a quemar Bueno total El chiste Que la señora Al parecer Aprendió la lección Y ya no volvió A hacer eso Pero fíjate Gina Nacho Que algo muy curioso Si Yo soy de la costa De Oaxaca Y Y la casa De mis abuelitos Yo viví un tiempo Con ellos Más o menos Era Más de cuenta Que como que Un metro Metro y medio De De material De construcción Y lo demás Era Era de De bambú Pues las casas Tienen que ser frescas Porque Y con mucha ventilación Porque hace mucho calor Bueno El chiste Que yo amanecía Cuando yo ya me despertaba Para ir a A A la escuela Con unos Con unos Moretones De hecho eran chupetones Por decirlo de esta manera En el cuello En la espalda En el pecho Y Y pues yo Yo no sentía dolor Yo no Yo no los Este Los Yo no los sentía Mi abuelita Era la que me decía ¿Qué te pasó ahí? ¿Y yo dónde? Pues en el cuello ¿O qué te pasó ahí? ¿Dónde? En la espalda Le digo No Pues no sé Bueno El chiste Que en aquel tiempo Cuando yo tenía Esa edad Más o menos Entre 16 17 Y 18 Años Yo aparentaba Tener una edad Muchísimo Más 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 De De lo que yo Debía tener Me decían Que tenía 25 28 30 Años Porque yo me veía Más grande Entonces Este Pues ahora sí Que luego Pues mi abuelita No No me decía Mucho ¿No? Pero Pues no faltaba Por ahí la gente Que decía Te vienen a chupar La bruja Y que las brujas Te roban tu juventud Que por eso Amaneces con eso Pero eran Eran así Este Unos chupetones O moretones Este Pero Te digo Muy muy grandes Y Y eso me estaba Pasando por Lo regular Cada 15 días Que yo Que yo me despertaba Y si llegué A faltar a la escuela Como en dos o tres ocasiones Porque Si los tenía Muy muy expuestos A la altura Del Ya aquí Del cuello De la nuca Donde pues ya El uniforme No me lograba tapar Pero Este Y ya Posterior me fui a estudiar A la capital Y Y dejé Hasta la fecha O sea Dejé de tener yo Esos Esos moretones Esos chupetones O sea Ya Ya no me han pasado Y como a los Que serán Dos o tres años Este Me enteré Que esa señora Pues ya había fallecido Por lo mismo De Pues de la edad Porque no murió de enfermedad Sino que ya murió por Pues Porque ya había completado Su ciclo de vida Pues desde mi relato Gina Nacho Este Y tengo también Hay otros pendientes Otros relatos pendientes Que platicarles Pero Este Pero ya será En 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 otra Este En otra ocasión De ahí De Igual que Que me acusaron Con hacer ciertas cosas En mi servicio Es el precisamente Y Y como espiritualmente Me ayudaron a Arreglar toda Esa situación Pero ya Ya en estos días Me comunicaré con ustedes Nuevamente Y les platicar este relato Hola Muy buenas noches Yo quería mandar Bueno Quería compartir con ustedes Esta historia Que Que sucedió con mi familia Pero Esto principalmente Le sucedió A Mi hermana Mi hermana Se llama María Ella Alrededor de Ya casi un año Que Le hicieron Este Un tipo de Brujería Ya que Anteriormente Un Veintiuno De mayo Del dos mil veintiuno Este Ella se puso Muy Muy grave Al grado de tenerla Que llevar a un hospital Llegando a su hospital No le encontraron Absolutamente Nada Porque Decían Que Posiblemente Había de una fiesta O Y había sido drogada O Simplemente Consumía Drogas Lo cual Era Totalmente Falso Porque En ese momento Pues estábamos En mi casa Realmente Mi hermana No consume Drogas No consume Ninguna sustancia Este Bueno Pues así se estuvo Durante Casi una semana Sentía el malestar De dolor de estómago Dolor de cabeza Y Por más que fue a muchos doctores Jamás le encontró nada Otros le decían Que era estrés Otros le decían Que probablemente Estaba embarazada Le prohibieron Inclusas a tomar café Pensando que Era algún tipo De enfermedad A lo cual Nunca Nunca La encontraron Al grado que Ya ni se podía Parar de la cama Vale Había perdido Por completamente Su brillo Su personalidad Porque No quería levantarse No quería saber Nada De nada De nadie Perdón Y Después Vimos que No mejoraba Y no mejoraba Una Persona Un amigo Nos dijo Que la lleváramos Con una curandera Para ver Qué nos podía decir Y Así fue La llevaron Y Lamentablemente Si era lo que Tanto decíamos Que si había sido Embrujada Pero durante Bueno Después de que Nos dijo Esto La señora Nos dijo Que pusiéramos A un lado De ella Un vaso De agua Y una veladora Ya que La iba A ir a cuidar En las noches No se podía dormir Con nadie Ni con sus animales Y entonces Este Durante Durante Esa semana Casi un mes Que fue curada Por esta señora Nos pasaron Muchas cosas En En mi casa No podíamos dormir Tranquilos No Ella principalmente No podía dormir bien Siempre se levantaba A las tres de la mañana Y Hubo un grado En que incluso Escuchó que Estaban asomándose En su ventana Y no había Para su sorpresa No había Nada Todo ese tiempo En su cuarto Se Se escuchaban Ruidos Escuchaban Golpes En su ventana Arañaban Sus posters Que tiene pegados En la pared De su cuarto Y Nunca supimos Realmente Quien fue Y Este Quien era La que hacía Todo esto Pero La señora Nos comentó Que intentaron Matar a mi hermana A través de brujería Dándole comida Este Pues era lo que Más le gustaba A ella Porque incluso Hasta dejó de comer Bajó de peso Su malestar Siempre era El dolor de estómago Y de ahí No había más Un saludo Y muy buenas noches También había Olvidé de comentar Que durante Todo ese tiempo La señora Con lo que La limpiaba Que era con huevo Con Limones Y con un Este Con un Con varios chiles secos Era que Con lo que lo cuidaban Bueno Con la que la limpiaba Teníamos que ir a quemar Lejos De De donde vivíamos Y también Este No podía ir Mi hermana Y Teníamos que ir Todos los días Era de ir a quemar Eso A un lugar Lejos Y desconocido Y No podíamos Ni voltear A ver cómo Se quemaba Ya que Había posibilidad Desde que eso Se regresara Este Entonces Durante todo ese tiempo Mi mamá Trabajaba en la noche Y solamente Nos quedamos Mis hermanas Y yo Y durante ese tiempo También Bueno Como había comentado Antes No nos dejaban Dormir en paz Porque escuchábamos Ruidos en la casa Algo rondaba Nuestra casa Y La señora Nunca nos quiso decir Quién fue Pero Decía Ella decía Que Que las noches Que iba a verla Habían cosas Muy fuertes Alrededor de mi casa Que No solamente Era eso Ya que había También Este La señora Veía demonios Veía fantasmas Este Rondando Nuestra casa Después de Que mi hermana Se curó Bueno La curaron De ahí Ya no Hubo Bueno Ya hubo Más tranquilidad Y Y hasta ahí Gracias por escuchar Les platico Una historia Que nos tocó Vivir Adelante En los años Sesentas Si En las calles De Liverpool Número 60 Colonia Juárez Ok Estábamos Como cuidadores De una casa Lujosa Que se iba A convertir En un restaurante Llamado La Ventimia Y este Siempre espantaban A mi mamá Después de las Doce de la noche Iban y le tocaban La puerta Y ella preguntaba Que quien Nunca le contestaban Esta puerta Que le tocaban A mi mamá No era la que Estaba para la calle Estaba Muy adentro De la casa Y no había Y no había Forma de Lograr Entrar Sin llaves Mi papá Trabajaba En un bar Llamado Gitanerías Y se quedaba Sola Mi madre Con nosotros Que éramos Tres hermanos Sí También En el jardín Tiene un pequeño jardín Entonces mi mamá Muchas veces Vio a una A una viejita A recoger Hojitas secas O basura Y las echaba Como en una Bolsita De plástico Luego mi mamá Preguntaba Que quien Era la señora Esa viejita Y nadie Sabía Que nadie La había Mandado Un día Salimos En la Noche Como a las Siete Ocho De la noche Mi mamá Y yo Yo era el mayor Fuimos a comprar Algo Por ahí Cerca Y cuando Regresábamos Teníamos que pasar Por la pista Donde iba a estar La pista Del restaurante Y había una Cantina Un cuarto Muy grande Con Copas Todo lo que Es cristalería Vajilla Y este Al pasar Por ahí Escuchamos Que todo Se cayó Todo Se rompió Sí Mi mamá No quiso Ir a ver Y dijo Mañana Venimos a levantar Todo lo que Se haya Roto Sí Al otro día Como a mediodía A las doce Del día A las doce Del día Fuimos a querer Limpiar Todo lo que Se había roto Y no había Nada Roto Todo estaba Todo estaba En su Perfecto Lugar En tanto Hay gente Que vivía Ahí cerca Y decía Que después En las noches Se escuchaba Que tocaban El piano Y que pensaba Que ya se había Abierto El negocio Pero nunca Se logró Abrir Sí Y este Finalmente A mi mamá Como les contaba Muchas veces Y esa vez De lo de la Cristalería Nos fuimos De ahí Duramos un año Nada más Poco tiempo Después Supimos Que en ese Negocio La persona Que lo iba a abrir Nunca pudo Abrirlo Y Lo traspasó A otra persona A un señor Y van Eso O dios No sé Se apellidaba Camus Este señor Agarró El traspaso Porque Él pensó Que se le va A poder Abrir El negocio Pero finalmente Le dijo A unos Con que era Un arquitecto Que empezaron A hacer unos Unos hoyos Ahí para levantar Unas oficinas En donde estaba El jardín Y finalmente Aparecieron Unos lingotes De oro Muchos Dio parte De las autoridades Y salió Hasta en los periódicos En los sesentas Entonces Después Hicimos la deducción Que por eso A mi mamá La espantaban Veía a la viejita O digamos Que se rompían Las cosas Y algunas Otras cosas Más Pero era Porque había Dinero Esa fue Mi historia Mi nombre Es Alberto Y Buenas noches Buenas noches Nacho Gracias Amigo Hace mucho Hace mucho tiempo No sé Yo era muy niño Sí Fueron tiempos En los que Mi abuelo Paterno murió Ok Y nosotros Mi papá Bueno Estaba construyendo La casa Donde actualmente Vivimos Sí Y era una obra Negra Pero la habitamos ¿No? Por cuestiones De que tenemos Que vivir aquí Ok La La reja Principal O la puerta Principal Era con un Pasador De estos Que corren Hacia izquierda O derecha Bueno Estábamos Todos dormidos Y de repente Eran como Las Bueno No No sé Qué hora Era ¿No? Pues estamos Todos dormidos El chiste Es que El pasador Sonó muy duro Como si Alguien ya hubiera Abierto la puerta Y se hubiera metido Sí En ese momento Nos levantamos Mi papá Y yo Y empezamos A prender luces A gritarle A todos ¿No? Mi hermano Mi mamá Y a ver Qué Quién estaba Allá adentro Pues resulta Que no había Nadie Y la cuestión Es que Mi abuelo En esos días Falleció Entonces ¿Creen que pudo Haber sido él? Yo creo que Sí Digo Yo no No soy muy Creyente De todas esas cosas Porque no me han pasado Muchas Pero Esa cuestión Sí me dejó Muy Este No sé Con un incógnito Muy grande Porque Después de todo esto Digo No sé No recuerdo Exactamente Si fue antes O después Porque yo estaba Muy chamaco Si mi abuelo Este Murió Antes o después De este suceso Pero Pero Fueron días Este Entre uno y otro Muy cortos Entonces Sí No sé Si mi abuelo Se vino a despedir O nos vino a avisar Oye ¿Tiempo después No platicaste Con tu familia Al respecto? Este No No Eso fue nada más Entre Bueno Es que todos Cuando pasó eso Nos despertamos todos Mi papá Yo Mi mamá Mi hermano Pero Es como No vimos nada Todo se quedó Así como que En suspenso No No sabíamos Que había pasado Pero Este Si fue algo Muy raro Y de ahí Y bueno Digo Hay cosas Que este No creemos A veces Pero llegan A suceder Sin embargo Tú Pues si Te consideras Un tanto escéptico Si En muchas cosas Si Si soy escéptico Pero Este Las energías Yo creo que Por ahí están Y no sé Que suceda Con ellas O a donde Trasciendan Pero Hay cosas Raras Que también No podemos Negar Así es Que no podemos Explicar Si Exactamente Como esto Que sucedió El pasador Como les comento Era De estos Este Que venden En cualquier Trapalería Que corres De izquierda A derecha No sé En qué sentido Lo quieras cerrar Pero que Cuando los corres Escucha el tronido De metal Con metal ¿No? Si Y así Se escuchó Bastante fuerte Y mi papá Se levantó Yo me levanté Y después Mi mamá Y mi hermano ¿Y qué pasó? No había pasado Nada Nada Todo estaba normal Pero Lo que sí No recuerdo Es que sí Fue antes O después De que muriera Mi abuelo Paterno Ok Pues sí Porque si hubiera sido Antes a lo mejor Era un aviso Y si fue después Pues era una despedida Entonces Eso es lo que sí Realmente No les voy a mentir No recuerdo Pero fue En esos días Mira qué extraño ¿Y ya no volvió a pasar Nunca más? Este No Nada más En mi casa De repente Pues A veces Este Se escuchan cosas O se ven cosas Pero es raro Es raro Pero sí Sí se ven Algunas cuestiones Que a veces Uno no tiene explicación Así es Oye ¿Y te hubiera gustado Que fuera La manera En la que tu abuelo Se despidió de ustedes? Digo Pues sí Digo Yo estaba muy niño ¿No? Sí Sí conviví con él Y toda esta cuestión Al final de cuentas Ya sé que Trascendió A otro plano Donde nosotros Algún día Vamos a ir Nadie nos libramos De la muerte ¿No? Así es Lo único seguro Que tenemos Sí Es lo único seguro No hay nada más Que la muerte Claro Oye Héctor Qué gusto Platicar contigo Fíjense que Hace muchos años A mí me pasaba Que Yo Bueno Yo dormía En la planta baja De mi domicilio Y normalmente Cuando Me Llegaba a suceder esto Empezaba a tener Primero Estando ya acostado Preparado para dormir Una especie de ansiedad Seguido de esto Cuando empezaba a sentir Que ya me Empezaba a quedar dormido Sentía Como un zumbido En los oídos Bueno Lo escuchaba Mejor dicho Lo curioso de esto Es que Esas eran las señales De que Precisamente Iba a tener O la subida El muerto Una parálisis De sueños Como lo queramos ver Al principio Era muy complicado Porque Yo sentía Que duraba Mucho Mucho Tiempo Paralizado E inclusive Puedo decir O me atrevo A decir Que Pareciera Que estaba Despierto Porque escuchaba Todo lo que sucedía A lo mejor En las recámaras O en la calle Que ladraban A los perros Cuando sucedía esto Yo tengo Perritos Pequeños De raza pequeña Entonces su ladrido Es muy No sé si la palabra Se es tridente O molesto Es un ladrido Muy chillón Vaya Y pues bueno Al paso del tiempo Esto se empezó A volver más recurrente Hasta que llegó Un punto En el que Yo ya sabía Que me iba a suceder Eso Porque empezaba Primero con la ansiedad Después Con el zumbido En los oídos Y evidentemente Pues pasaba esto Como les comentaba Al paso del tiempo Llegó un momento En el que No sé Si era como Una lucha O como llamarlo Que con todas Las fuerzas Que pudiera haber tenido En ese momento Físicamente Yo trataba De moverme Hasta el punto En el que Volvía a tener Movimiento Lo que no sé Es porque Cada que pasaba esto Y que yo ya empezaba A aferrarme No sé si la palabra Correcta sea luchar Siempre amanecía Todo como desguanzado Pero había algo Una seña en particular Mis manos Amanecían Como con color marrón Y pues bueno Llegué A escuchar Muchos años Desde hace muchos años A Juan Ramón En la mano A Peleudo En paz descanse Y empecé A poner a la práctica El vaso de agua En un vaso El vaso de cristal Con agua A tres cuartos Y si seguía sucediendo Pero Curiosamente Era como más fácil Romper esto Pero como lo que Les comento Lo que me llama Mucho la atención Es que Cuando yo Siempre que yo Alcanzaba a romper Ese parálisis O esa subida Del muerto Siempre mis manos Amanecían Con manchas Color marrón Como naranjas Y pues bueno Amanecía Todo adolorido Todo desguanzado Buenas noches Gina y Nacho ¿Cómo están? Bien ¿Y tú? Espero que muy bien De salud De energía Aquí reportándonos De Hermosillo, Sonora Salud Para contar una pequeñita Historia ¿No? Una Una noche Yo me encontraba Pues ya Totalmente dormido Porque Ya era De madrugada Más bien Y recuerdo Perfectamente Que a las 2.15 De la mañana Oí unos alaridos Pero fuertes ¿No? Fuertes de Pues me imagino De una De una mujer Que estaba sufriendo Pero lo curioso Es que Iba Recorriendo La calle Y los perros Iban ladrando Detrás de ella Me imagino Que de ella Porque la verdad Nunca lo vi Solamente lo oí Mi esposa Estaba acostada Enseguida de mí Y ella no se despertó Simplemente fui yo Los gritos Eran lamentosos Seguramente Pues Fue La La oportunidad Que me dio La vida De De Oír a la llorona ¿No? Porque eran unos Lamentos fuertísimos No gritaba A mis hijos Ni nada Simplemente era El Lamento Largo Lloroso Que te impactaba ¿No? Te hacía La piel chinita Y ya Pasó eso Me quedé sentado En la cama Si duró Como unos 5 minutos Que se iba yendo Y se fue ¿No? Entonces Al otro día Yo tengo un trabajo No quiero decir Que hago Ni nada Para no hacer Propaganda No quiero nada Y nos juntamos Todos A trabajar Y les comenté ¿Sabes qué? Ayer en la noche Buena madrugada Pues se me apareció La llorona ¿No? La mentada La llorona Y todos se soltaron Riendo Y ya estaba Mi hijo Joseph Y todos se soltaron Riendo Mentiroso Que ni existe eso Ni nada No De veras Y yo pues Éramos Somos bien burlones Aquí ¿No? Nos damos mucha carrilla Y ya En eso quedó Al otro día Ya pegaditos A las 2 de la mañana Era la 1 1.40 1.30 Porque yo siempre Traigo un reloj En mi mano Por eso digo La hora exacta Y tengo muy buena Memoria también Se comienzan Oír los gritos Me despierto Otra vez de nuevo Oigo los gritos Y Y ya Sucede Lo mismo Que Que un día anterior Y al otro día Que nos volvemos A juntar En este Al trabajo Les comento ¿Sabes qué? Otra vez Salió la llorona Y me dicen Me dicen Mi hijo ¿Sabes qué? Yo estaba jugando Videojuegos Y lo oí Bien fuerte Que pasó Por el frente De nuestra casa Y por el barrio ¿No? Y salí Dijo Pero no había nadie Entonces estaba Otra persona Alonso Famoso Shungi Este Que yo crecí con él Y vive A la misma cuadra Que yo Y dice ¿Sabes qué? Yo salí también Hasta salí Con pistola en mano Dice Porque pensé Que le estaban Pegando a alguien Pero nomás Se oían los gritos Pero no había No había una persona No había un ánima No había Un humo No había nadie Simplemente Los perros Casa por casa Ladraban Como si tuviera Un movimiento Ese Lamento No era Alarido Era lamento Perdón Si me confundí Pero ese lamento Parecía que caminara Era un ser invisible Caminaba Y pues yo pienso Que en sí Tuvimos Mi hijo Chungu y yo La oportunidad De oír a la llorona Y hay mucha gente Que cuenta ¿No? He estado Soy fan de ustedes Siempre los oímos En el Tengo un estudio Así nomás lo voy a dejar Y ahí Lo ponemos todos los días Mis clientes Se los recomiendo Siempre estoy hablando Porque realmente Nacho Me inspiras Y me das mucha Tranquilidad Con los mensajes Que das Y Gina Pues también tú ¿Verdad? Este Entonces Lo recomiendo mucho Lo oímos Pero hay mucha gente Que dice que si Que si tú ves a la llorona Que te lleva Y yo creo Personalmente Que no puede ser cierto ¿No? Porque A la Catástrofe Que ella hizo A la Esa forma De matar a sus hijos Por un amor Dios Padre La condenó A ser Errante ¿No? Por toda la Pues un fantasma errante Como su programa ¿No? Entonces un fantasma No te puede lastimar ¿No? No te puede llevar A lo mejor El miedo Te hace que te infartes O otra cosa Pero un fantasma Su pecado Que hizo matar A sus hijos Lo condenó A eso ¿No? A vagar No andar Buscando ánimas Ni nada ¿No? Ella no trabaja Para nadie Es una persona Es un fantasma errante Que pues realmente Cierto tiempo Tiene que pasar Por tu casa ¿No? La vida ha sido Bien larga Desde que la mataron Fueron 500 Los años 500 Cuando vinieron Los españoles Entonces Pienso que Que no te puede hacer daño Simplemente pues Te hace cambiar Tu forma de pensar Y ver las cosas Porque pues El lamento Que ella hace Me dolió Fue un lamento Que dolía en el cuerpo Dolía en el corazón Y ojalá un día Pues Dios oiga Esos lamentos Y la perdone ¿No? Pero pues Esa fue mi historia Les mando un abrazote Pues aquí a todos Estamos muy atentos Para escuchar tu relato Ok Miren Esto no me pasó a mí Le pasó A una Compañera Amiga mía Muy muy cercana Más que nada Su familia Un tío Que vivía por ahí Por la Por la sierra De Michoacán Me gustaría Dar los nombres Y el lugar No lo voy a hacer Por respeto Porque por la conclusión Por lo que se derivó Después de De este incidente Les comento Miren Me comenta Mi amiga Que su tío En una comunidad Este Yo no he ido a Michoacán A ver es que no No conozco por allá Pero tuve la oportunidad De visitar Guanajuato Y hay unas comunidades Que son Un poquito alejadas Entonces me imagino Que pues Pasó lo mismo O hay comunidades Que se Que más o menos Son parecidas Que son No son tan Tan este Tan cercanas Y que hay Distancias Donde pues Se pierden Me imagino Que bosque O sierra O sierra Como tal Entonces Me comentó Mi amiga Que uno De sus tíos Este Se había comprado Una camioneta Una camioneta Habían Después de mucho trabajo La compró En una agencia La camioneta Era Este Pues Nuevecita No tenía Muchos kilómetros Y bueno Un día Ella Este Su tío Un sábado Como nosotros Aquí Acostumbramos A veces Los hombres Pues la empezó A lavar La La puso Bonita Y pues Le encomendaron Que fuera Al pueblo Al pueblo Más cercano A que Comprara Algunas Algunos Víberes Entonces Este Señor Sale La lava Sale en camino Y pues Se pierde Ya no regresa Y esto Es muy curioso Porque eso Pasó en el día Este Se pierde Ya no Ya no Regresó Pasaron días Pasaron Meses Aproximadamente Fue Un lapso De un año Y medio Por ahí Este Cuando regresa Regresa El señor Entonces Obviamente Pues en su casa Se hizo el alboroto Se empezaron A ver Tú Donde andabas Para esto Este Ya lo daban Por muerto Porque En ese En esa época Se estaba dando Mucho El problema Este Con la familia Michoacana Y Ocho Mucho De ese tema Que nosotros Conocemos Y pues En su momento Pues lo dieron Como Como desaparecido Por lo mismo Entonces Cuando llega Él Como les comento Se hace el alboroto En su casa Donde andabas Este No faltó Las personas Que viene Con la misma ropa Entonces Como les comento Pues hizo el alboroto Lo buscaron Bastantes días Y pues Este No faltó Quien Pues Sobre la camioneta ¿No? Y Pues el Kilometraje Pues era De la camioneta Nueva Pero realmente Cuando te dan Las camionetas De agencia A veces No te dan Con cero kilómetros Vienen algunos kilómetros Por lo mismo Que las Están moviendo ¿No? Entonces Este Pues no faltó El que hizo Como que la cuenta Y se extrañaron Y mi amiga Es muy Tenemos como una amistad Y nos gusta ese tema De las regresiones De este tema Extraterrestre O sea Ella más Por lo mismo Por este evento ¿No? Se metió más Por esta Por esta situación Y bueno Este Contactaron a alguien Que Que Pues que A un psicólogo ¿No? Una persona Que podía hacer regresiones Para saber Que era lo que había pasado ¿No? En este En ese sentido Pues que Al señor Lo Pues Lo convencieron Porque Pues era una persona Que Como decimos ¿No? De rancho Pues ellos son Como que no Muy incrédulos En esta En esta parte Pues lo convencieron Sí Entonces cuentan Que Este Pues ya Lo llevaron Las regresiones Lo hicieron Que 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 Se durmiera Y cuando Empieza a relatar Dice que Iba en la camioneta Y que Por un tramo Solamente Vio una luz Y no supo de ahí Y después Hay otra Otra escena Donde Él está Como en una plancha Y empieza Y empieza a ver A lo que Él describe O lo que Nosotros Conocemos Como los grises ¿No? Bueno Las personas Que nos gusta Este tema Sabemos Como ver La descripción De estos Este De estos De estos De estos Extraterrestres ¿No? Como los Como lo describen Y pues Tuvo un colapso En ese momento Pues de Como se puede decir Como que se espantó Empezó a gritar No lo pudieron Regresar Como debería de ser De esa regresión Y pues Perdió la cordura No Perdió la cordura No Ya no explicó Mucho Después de Comenta mi amiga Después de una Ser una persona Normal Como cualquier otro Que se levantaba Los sábados Este Iba a ver a sus animales Trabajaba en el campo Conocía a la gente Normal ¿No? Muy normal Pues perdió la cordura Porque Pues Lo que comentan Es que Me imagino Que todo lo que vio Pues lo Lo este Pues lo trastornó ¿No? Y Y Lo que comenta Es que Ella Este Bueno Me comenta ella Que Pues lo que pasó Sútil Es que Se Como que se volvió Hermitaño O sea Se fue a la ciudad Por lo mismo Porque ahora ella Tiene miedo Que pudieran Regresar Pues a verlo ¿No? Entonces Ese era Un poco De lo que Les querían Compartir Y este Y otros Otros relatos Que tengo ahí Con gente Que precisamente Me gusta este tema Y este Y bueno Y esa parte De la regresión ¿No? Que En algunos Programas Pasados Los tuve Los estuve Escuchando Y me parece Muy interesante Todo este tema ¿No? Oye Entonces tu amiga Te lo platicó Porque sabe Que tú tienes Interés Por la ufología Y que seguramente Le ibas a creer Lo que sucedió Sí Es que ¿Cómo te explico? O sea Como No es que yo Lo esté buscando Así como tal ¿No? Sino que Me he encontrado A través de la vida Con gente Que ha tenido Ahí experiencias Y pues Yo Mira Yo creo mucho En Dios No mucho 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 En Dios Yo sé Que Iglesia Todopoderoso El que tiene En que hizo La La creación Y que Bueno Pero Siento que Hay más allá ¿No? De lo que De lo que podemos Ver nosotros En la tierra Y en el universo Hay más Hay comas Cosas que no sabemos Y bueno Y digo En el mundo Hay avistamientos Hay muchas cosas Que pues Te hacen dudar ¿No? Mi fe es muy 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 firme ¿No? Pero pues También No me cierro A otras cosas ¿No? Entonces la vida Me ha puesto Donde hay gente Que les ha pasado Como este tipo De cuestiones Tengo un amigo Que Este Está muy metido A esa parte De las regresiones Y se han sometido De hecho No recuerdo Muy bien A la persona Con la que Ha hecho Este tipo De situaciones Que es una persona Que Está en los canales De YouTube Y son Y bueno Son muy famosos De relación Para que puedan Compartir este tipo De situaciones ¿No? Porque Igual nadie Te cree ¿No? O sea Por ejemplo Así como cuando Este chico Que perdió la razón Definitivamente Se quedó así Sí 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 De hecho Ya lo que Ya lo Al final De lo que Ella nos cuenta Que es este Para que lo encuentren O sea Si tiene comunicación Con la familia Pero para que lo encuentren Es muy O sea A menos de que Él baje O alguien Este Lo vaya Como que Buscando ¿No? O sea Si está Si es complicado Si está feo O sea La verdad es que está feo Quien sabe que haya vivido Que lo orilló A que Que perdiera La La cordura ¿No? Por no decirlo Que se volviera loco ¿No? Claro Y es que Yo creo que no pudo concebir ¿No? Lo que Lo que vivió Y Evadió la realidad Sí 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 Es feo Digo Nosotros Mucha gente lo hace A lo mejor Con otras situaciones Pero Pues imagínate ¿No? Como 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 Con que Pues lo que haya vivido ¿No? Oye A ti que te gustan Estos temas Vamos a poner Un panorama ¿Y a ti te hubiera gustado Vivirlo? No lo sé No lo sé La verdad es que Yo te puedo decir No pues sí ¿No? Pero al momento Uno reacciona Diferente Mucha gente Piensa que se Conoce Pero no O sea Este Yo siento Que a lo mejor También hubiera Perdido la cordura ¿No? Porque se me viene Todo Todo el panorama Que te digo Religioso Con que Dios Posiblemente Me derrumbaría Toda esa fe ¿No? No sé O sea Hay mucha posibilidad A la que yo Me pongo En los pies En la tierra Y muchos escenarios Donde Cambiaría totalmente Mi perspectiva De la vida ¿No? Sí Dice una sabiduría En las redes No es lo mismo Invocar al diablo Que verlo Llegar Sí ¿Verdad? Sí, sí, sí Es algo muy complicado Oye Pues qué gusto Platicar contigo Que te hayas animado Fer Y pues ya sabes Que aquí cuando quieras Tienes tu espacio Sí, no Ya desde hace tiempo Que he querido Ahí compartirles Algunas cosillas Que de hecho Ahí tengo otro Del dato Donde es un edificio Bueno, le pasó Unos jefes En un edificio Aquí de gobierno Ahí en el Por el sur de la ciudad Que también estuvo No es muy largo Pero sí estuvo interesante Y han pasado cositas Ahí Este Medio extrañas Que posiblemente Les gustaría Me gustaría compartirles ¿No? Que está Interesante este tema Ok Pues tú nos dices Cuando te hablamos Para hacer nuevamente Esta comunicación Cuando ustedes gusten Ah, pues si quieres Mañana Ok Oye, nada más Una pregunta Les gustaría No sé Hacerles una pregunta Sí A veces estoy haciendo Allí algunas teorías Medios tontas ¿No? Este Y el otro Estaba hablando Estaban hablando Ustedes de la llorona Ajá Y yo Bueno No sé Ustedes díganme Si me estoy Debrayando mucho Con lo que estoy Hablando Pero Ustedes creen Que sí Sea un alma En Pino O sea Porque Por lo que sea El único Omnipotente El que puede Estar en diferentes Lados Es Nuestro creador Porque Porque Ni siquiera Este Digamos Ni presente Puede hacer Ándale Ándale Puede hacerlo Eso ¿No? Entonces Si se dan cuenta No es No es como que Una locura Que por decir Ahorita Digamos que En Guadalajara Este Se escucha la llorona Y también en el Estado de México ¿No? Que nosotros lo conocemos Por el llanto No como el de ahí Mis hijos ¿No? Entonces Yo me estaba Haciendo la pregunta A lo mejor ¿No será algún Hay algún Travieso Como decía Juan Ramón Sainz Algún 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 Travieso O parte de alguna Región de traviesos Que se dediquen A hacer este tipo De sustos Y que nosotros Pensemos Que es la llorona Podría ser También Podría ser La verdad Es que no se puede Descartar Esa idea Es lo Extraordinario De lo Lo paranormal Que no podemos Meterle O aplicarle Un método científico Ya que Para aplicárselo Requiere ser Un evento Que sea Comprobable Irrepetible Bueno Un evento Una experiencia Algo Que sea comprobable Irrepetible Y como esto No sucede A placer Nuestro Pues Ahí hay Una gran Diferencia ¿No? Entonces Pudiera ser Amigo Pudiera ser Que sea Por ahí Un demonio Un pingo Un travieso Como dices Y si No lo podemos Descartar Si porque Si se dan cuenta También Es que es la niña ¿No? Y como sabes Que es una niña Como siempre Lo han dicho Ustedes No es un pingo O sea No es una niña Como está Bueno Es lo que Siempre he pensado Yo Si Tienes razón Oye Pues si Esto de las Reflexiones Acerca de los Temas De los que Nos interesa Y apasiona Pues yo creo Que podemos Ir sacando Conclusiones Así como Lo que Tu acabas De mencionar Que me parece Muy factible El fantasma Errante Tienes razón Tienes razón Tienes razón Tienes razón